Hola, hola, soy el jugo a una mía... a la... a la... a la... a la... en el centro del campo va a haber una persona que va a ser el alto y lo demás va a ser la libre y vamos a estar en el fondo de la pista ¿cuál es el objetivo? pasar de fondo de la pista al otro lado la norma es que el balón no se puede agarrar por lo tanto el jugo quiere estar todo el rato pasamos el balón de una mano a otra y para alcanzar no se puede lo que pico decir sino que el tiene que lanzar el balón y la lo que pica al que le dé es el que da arriba pero como se lanza? no se puede agarrar porque yo estoy, yo quiero matar entonces... o sea, ¿vale? normal es importante tener una zona destinada a lanzar el balón que también le puede salir de esa zona para avanzar que van a ser... esta niña de aquí y esta forma de aquí van a pasar el balón entonces... todos los que van a pasar al otro luego tienen que lanzar quien se quede en el centro pues hay que ir pasando la pelota y quien pueda tenga la oportunidad pues lanza y los van matando hasta que el último que se quede pues será la ley de general pues venga, apriétalo y que empiece y... eh... el último que no aparece la pelota ¡oh! ¡oh! ¡ah! 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 para pasar al otro lado se tiene que preguntar si el dice que sí tiene que decir ¿quién? y dice el más que uno de nosotros y ese es el que tiene que pasar no hay que hacer pase pasa lo que no pero si dice que no va a ser que lo sabe es decir ahí vamos y dice sí y dice ahora ahora lo tiene que pasar de aquí a aquí y lo mira no va a pasar de aquí Ada pero si , Martín hermosa Martín 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 mira secondly père aquí continúa Karen con vamos cookie ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Megano! 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 ¡Gracias! ¡Eh! Sí, cuando pase. Ya, pero es que si quieres. Ya, ya. ¡Gal largo! Y el tercero va por el cine. ¡Gal largo! ¡Gal largo! ¡Gal largo! ¡Gal largo! ¡Gal largo! ¡Gal largo!